Volver a empezar Volver a empezar ¿Qué ahora sé? ¿Qué ahora sé? Todo este tiempo jamás te olvidé Volver a empezar Solo estoy yo Así es Volver a empezar Volver a empezar ¡Volver a empezar! ¡Volver a empezar! Bienvenidos a un nuevo video Gentita, hola Estamos acá en el Rackio Latino De tiempos De tiempos estoy La última vez que jugué con esta cuenta Me dijeron Ciber no es tu cuenta Que ciber ese mago tiene hacker En total Muchas cosas ¿no? Bueno, 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 bueno Según dicen Que no es mi cuenta este mago Pero quiero que vean esto, gentita Quiero que vean esto Para los que les jugué Le jugué a la última vez Le jugué a un streamer Y me dijo No es tu cuenta Juegame con tu cuenta Bueno, tal vez Tal vez no sea mi cuenta, mano O no sea el personaje Yo he estado jugando con mago, pero sin mi cuenta Pero sin mi cuenta Está acá, brother Está acá en mi cuenta ¿No vís? ¿No vís? Y bueno Volvemos con el Warion, P mano El tiempo que nos sacó a jugar a mi Warion, mano ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Mil años? ¿Mil años? ¿Qué pasa, gente, ah? ¿Qué pasa? ¿Ah? Lo piensas, mi chato Piensas Estudias, tonso Así es, mano Así es Bueno, muchachos Hemos He vuelto Para Regresar con fuerza Imbécil Te crees muy gracioso Así es, mano Así es, mi king Estoy acá, mano He regresado a los videos de YouTube Así que Para la gente que me tiene Pues, sígame teniendo envidia, P mano Sígame teniendo envidia, que me hace más fuerte Ah, gracioso eres ciber Bueno, muchachos Como ustedes ya verán Estoy acá en el Rayion Voy a entrar a una salita Debo estar oxidado No he estado jugando Rayion latino Por un tiempo He estado en otras cosas Vamos a buscar una salita veneno, ya Veneno, hueveo, dije A ver Vamos a ver, mano Te deseo Creo que sí lo conozco, mano A ver, a ver El MS, mano El MS está Hasta las caigüas A ver Vamos a entrar acá Ese Nick Palitos Seguro tiene ítem clove, mano Ciber Ese pata, mano Ha bujeado sus Vyenn Pero no importa, P mano Las Vyenn y criaturas fase 2 No, no importan, gente Pero tú dirás Sí, pero está fase 2 Está fase 2 Pero, mano Están descargadas Están descargadas, mano Es como una criatura normal, mano Rayion lo ha vuelto así Antes sí Antes sí funcionaba, mano Antes sí eran chuchas Antes sí, pero desde que apareció el bug Apareció el bug miki Puta ley Me dieron kick, mano Tanto miedo Seguro pensaba que lo voy a reportar, mano Así que, a ver Acá, acá hay otra salida, P Si bien, ni bien, venga, si bien Le dan kick, mano Tanto miedo Aquí, tanto miedo ¿Qué les voy a hacer, mano? ¿Qué les voy a hacer? ¿Por qué me tienen miedo? ¿Por qué la gente me tiene miedo? Ya que Tienen miedo a perder, P Y tiene su falla en fase 2 ¡Qué asco! ¡Qué asco, mano! Es que, la verdad ya no sirve, hermano Yo también tengo mis crías, hermano Yo también tengo mis crías fase 2 Pero no sirve, hermano No sirve ¿Por qué? Que ahora Al menos que la Estarían cargadas Sí, ahora La actualización de Rayion es la siguiente Criatura fase 1 Fase 2 A fase 0 Siempre y cuando Estén cargadas Sí va a servir Pero si no están cargadas Va a ser las Las mismas Las mismas que nada Es más Me pondré una fase 0 Para hacer la prueba Puede servir en un vale todo Sí, puede servir en un vale todo Las cargas Pero gastar oro Aparte, se descarga muy rápido las crías, ¿no? A ver, vamos a ver, Miki ¿Qué tenemos? ¡El mago! ¡Uyuyuyuy! El mago la puede hacer, Miki ¡Uyuyuy! A ver, a ver, a ver ¡Uyuyuy! ¡Está para un yelito, mano! ¡Está para un yelito! ¡Está para un yelito! Ahí está, ahí está A ver, a ver ¿La hace o no la hace, mano? ¿Qué está aquí? ¡No la hace! ¡Oh! ¡Maguito! ¡Maguito! ¡Ahí está! ¡Bien caché, brother! ¡Bien caché! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Ahora sí, muchachos Vamos a comenzar a jugar 3.000 puntos ¿Quién me ha regalado? ¿Está regalando 3.000 puntos por entrar a Rakion? ¿Qué estoy viendo, gente? ¿Qué estoy viendo? ¿Sólo una cría? ¿Quién me la llevé? ¡Papá Ciber! ¡Papá Ciber! papi yo soy el dios yo soy un dios mi güey qué pasa mi king qué pasa qué pasa brother y hoy que fue mi king que fue toma venden yo mano tú y yo bien bien uy 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 papi ve a chica p a chica un puta que sigue estás humillándolo por eso la gente me bota mano juego con mago me da aquí juego con war soy hacker la cachis y ver caché para que rayo mano yo pensaba que iba a manchar mano yo pensaba mi quién es que las iba a manchar mano y eso que no estoy volando como debe ser a no estoy volando como debe ser mano hoy hoy que fue mano un a huy 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 ahí está una fase más 2 contaba mano donde está a ver a la mi king ala ala brother confío en ti mano yo confío en ese bro bien mano puta que este team team catch team catch para que si ver en el otro lado hay puros magos no sea pendejo p no sea pendejo si ver si tiene razón no estamos ganando p no hay balance es mi que no hay balance hoy hoy el chato hoy 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 como bajan mano o más hay extrañada mano ya extrañaba esa un buen 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 buena mi king buena ahora sí ahora sí vamos a ver mano nos hemos confiado hemos regalado una ronda papi yo no estoy solo o no 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 sean así a su madre para que dolió mano dolió o da ya fuimos mano el máster el máster la tiene mano era para no salir gente está para que darnos atrás buena buena muchachos ahí está vamos a darle una más a ver si se queda la gente o no se queda si cambian de escenario también vamos a ver vamos a ver qué es lo que tiene el máster bueno yo tengo anillos antiguos voy a caerla este es el escenario de los magos mano acá los magos tienen ventaja pero los cuartos también pueden llegar a pueden llegar dale mi king que ha pasado mano que fue que fue mi king para que la gente arruga mano a ver a ver a ver bro que dice veneno que fue mano ahí tiene tres falle mano más cero van a ver qué es igual mi king vamos a ver vamos a ver mi king dale mi king son magos son magos pero la pregunta es jugarán con viento si eran cabritos vamos a ver vamos a ver empezó la partida mis quienes ahí está mano uy 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 maguito toma uy 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 dónde está mi dónde está mi dónde está mi compa mano dónde está mi compa tengo compa qué haces qué haces brother qué haces me puedes decir qué haces qué haces mi king bueno bueno vamos a chaparlo mano vamos a chaparlo ahí uuru ah vamos a concentrarnos vamos a ver si ha deja algo ahi no hay nada este broder o mano maldito espanto y lo puede matar mano lo puede matar mi king humano tala que este broder uy 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 maldita araña vamos 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 mi king hasta que lo mató mi king como te vas a dejar matar uy 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 vamos a ver hermano vamos 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 uy 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 ay no ay no vamos vamos mi king uy 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 está pasando mi quiere empate quiere empate el broder wil oh ay no estoy paus o morí mano morí bartolito a esta mano para que bartolito apoye más ya que todos son magos todos son magos miquines hoy 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 o o mano que fue o malo estoy solo mano nadie se entra nadie entra pero de que fue mi que fue porque se quedan y no mano que equipo que te puedo decir mano que te puedo decir aceptar a tu tema no acepta la tutea porque no entra mano porque no entra para eso se queda bueno bueno ahí sí está jugando mano pero suelta pijo una falla en mi hijo qué bro de hermano está con mi mago yo soltaba mano hasta tres falla mano el mago tiene bastante sede a ver hijo a ver a ver a la hizo miquina la hizo a la hizo entre hijos entre se quedan afuera la voy a i o más o más la siquiera uno entró mano siquiera uno ha entrado bueno siquiera uno entró uno no me la conté es mano espera espera mano esperemos tira bomba no hay nadie es como que no porque hay mano caí mano pero que la hoy de donde salió esa falla humano gusta que me dio mano vivió la falla mano aquí bartolito no piba o sea muy bien muy bien siquiera usó la cabeza mano mientras el otro dejó todo su cel qué haces qué haces wey mano no me quema no pantolito mano con caos y se escapa el bro ya cura te cura te siquiera ve ve pero sin opiniones gente sin opiniones me quedo tema no me quedo a ver más vamos a ver si sale humano que haces mago que asistima agua camana me quedo no están tirando ni siquiera para abajo váyase para abajo uy uy Oh su madre morí mano morí Prácticamente estoy solo mano Tengo que hacer jugadas solas ¿Qué fue? ¿Qué fue mi king? Ya, congélalo Oh Arturito mano A ver, a ver, a ver A ver mis kings 4-0 mano, se viene la voltis ya La voltis muchachos Vamos a darle la voltis Hora de voltear la partida Hora de darle La voltis Bueno, entró conmigo Oh mano, no me digas que está cargada, como me ha matado así mano, no ha sido fallo mano No creo que esté cargada mano, no, está tan limpio, alguien tiene acá una cría cargada O me mató de uno, mano Y tigro vive, está sospechoso Y tigro no, mano, están limpios Me mató de un solo veneno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver gente ¿Qué está pasando muchachos? ¿Qué nos están dando, mano? Qué mago por gusto, mano Entren goles, mijos Entren bien muchachos, no entran Nadie se entra al golem, mano Si entran golem, ganamos, pe gente Ahí recién un malito que Ahora sí, mano Otra cosa, pe mano Ya, ya, otra cosa Ya No te arriesgues también Bombas, pe gente Bombas Pensando también, gente A ver, a ver, a ver A ver Ya mataron a uno Uy, uy Uy, uy Vamos, vamos, vamos Vamos a fly Vamos, mi king A ver, a ver A ver Vamos a ver muchachos ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Estos son capaces de morir, mano No, no me digas A ver, a ver, a ver, mi king Esta sin miedo al éxito Sin miedo al éxito, mano Esta que somos dos, mano Este bro Ni para cura sirve Sin miedo al éxito, pe mano Si o no, mi king Esta que sí Si no eres Si no eres Por ti no, gana Win, mano Win Así, mano Así se gana Estoy solo, mano Estoy solo Estoy solo Soy solo, mano Esta que estos magos, mano Ganan punta Pero por la hueva, mi king A ver, mano Ganaron ¿Quién la tiene, mano? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oh, oh Buena, 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 mi king Vamos, 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 vamos Oh, mammy king Uy, 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 uy Monta la espada, mano Oh, no lo vi No lo vi Oh Tu mano Oh, mano Tengo una cura, mano Tengo una cura, mano Tengo una cura, mano ¿Dónde estará mi otro compa, mano? Que no hace nada, mano Que no hace nada, mano Necesito curarme Pero el brother Pero el brother No me ayuda, mano ¿Dónde está el mago, mano? ¿Dónde está ese mago, mi king? Hola ¿Dónde estás, mi king? ¿Dónde estás? Está bien, está bien Que desaparezca No va a salir, no va a salir Cúrate, mano Cúrate, mano Cúrate, mano Cúrate ¿Dónde está este mago, güey? Se volvió de gole Se volvió de gole No, pa' no renegar, hermano A cambiarnos de equipo A cambiarnos de equipo, mi king Vamos a cambiarnos de equipo, pi mano Uy, 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 muy bien Muy bien, mi king Muy bien Uy, uy Ahí está, mano Ahí está, mano Cuidado, mi king Uy, 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 uy Toma Solo queda el master, P, man Otra cosa, P, gente Otra cosa Otra cosita Si, vete, cambiaste Pa' no renegar, mi king Ya que el otro team, mano El otro team no hace nada, mi king Su madre me la rompieron, ah Me la rompieron, mi king Está que barto Uy, mano, 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 mano Uy, uy, qué mago se hace, curas Ya que, a ver Fallen Oh, me fallen T-shirt, me fallen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un chico o que fue machuca oma oma dime que no hay nadie se hay ciber está solo la que toda la vida he estado solo hermano uy 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 oh hermano que fue hermano uy 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 oh hermano la fui a uy 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 un chalalora me muero acá está solo hermano solo eso ahora sí ahora sí mi compa maldito lag eso sí es lag gente eso sí es lag ahi ahi ta oow uy pero y mis compas ta mare toda la vida se quedan atrás wey que fue mi timano porque siempre se quedan atrás que ganan estando atrás uy uy y si la espada dorada ya está para un toque por nada mano que fue si no toda su vida buena cuidado cuidado chato cuidado corre chato corre la archer que hace la archer a la mano la archer que está haciendo la archer güey no sirven gente no sirven siquiera escondigo a algo siquiera escondigo a algo ay no era que mano como vas a soltar ahí cuidado cuidado ahorita revive gole muy buena puntería del mago este mago es igual de caché que yo a ver uy 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 ahora tienen más él tienen más él uy no malito entró un guard un guard adiós no fue mano ya fui ahora creo que si hay peso mano oh ahí está ahí está vamos a ver vamos a ver con este team hay que adaptarnos no mape es lo malo es lo malo cuando el team no es bueno si han si han visto soy el único soy el único mano bueno buena buena ahí está mano cúrame 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 como morí mano si por la daña o me suicidio de mano ahí está ahí está bueno bueno así que estará haciendo la hay nice en el golem no hay nice en el golem uy 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 sal de ahí mao tira bombas bombas ahí es bomba nada más aquí está archer hermano uy 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 a ver a ver a ver a ver miki a ver vamos a ver vamos a ver muy uy 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 una buena acabaron con uno siquiera sal de ahí bro no te ríes curate mi king curate mira se entregó oh uno versus uno mi king uy 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 oh no mano la fuiste mi king oh ya veo una curita oh ya fue mano ya fue así acabo mano así acabo 4-8 vamos a ver vamos a ver ahora chi uy uy que baje a alguien que baje a alguien que baje a alguien que baje a alguien oh ya perdimos mano ya perdimos perdimos buen 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 buena jugada buena más o menos me quieres ni más o menos gracias a muchas rondas ni quién una última partida y nos vamos el diablo nunca lo he visto al diablo humano nunca le he visto a cambio de escenario mi brother por el mismo escenario mi king si el mismo escenario no salimos nomás mucha gente no ahi esta ahi esta otro escenario otro primajano como tiene que ser a ahi ahi a que viento a a a a a Oh, mano, estoy solo Mira a ti este güey El otro también ¿En qué está, mano? ¿Es en serio? ¿No hay ti? Oh, oh Y el otro güey Buena, buena, buena Güey, Natilín Pero cuidado, siempre mirando por atrás El otro revivió Ah Vamos a ver cómo nos van En esta ronda Pero no tengo compa, concha la lora, mano ¿Dónde chucha están mis compas, mano? No sirven, mano, no sirven No sirven Disculpen, magos, pero no sirven ¿Cómo chucha van a hacer eso, mano? Oh Los dos hemos muerto Bien Al fin lo veo al diablo Ganamos Ganamos Entró un maíto más Un maíto más Disculpen Disculpen Sí, sí, sí Lo dice ¿Por qué los quieren votar, mano? Oh Qué hina Hina, Mickey Hemos muerto Me he bajado a dos, mano A dos me he bajado ya Ustedes ya Encárrense de los otros dos Ya, menos uno Buena, buena Oh, no me diga que les va a ganar Mi quina Guar Guar, no Está aquí Ok, entró, mano Alguien, bueno Alguará, alguará Vamos, mi quín Vamos, vamos Vamos Todos tienen caos, mano Congela, Lopi Armadura Oh, mano La hizo con caos Están jugando bien Están jugando bien, mano Ahí voy Por mi dora Y se la jía justo cuando quiero volar, mano ¿Vale cómo se la jía? Ahí está Ya, mi quín Ya, ya Hasta que todos hemos llevado al gole Bomba, bomba, no más Bombas Tiren bombas Tírate bomba, hijo Es que estamos sacrificándonos por ti Ah, vamos lá Vamos, vamos, tiene que abrirse. Ah, ah, ah. Aquí todo el team sigue vivo del otro. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir por acá. Tira, tira. Que reviva el golem, mi king, que reviva. Oh. Oh. Pero cómo ha pasado, mano. Cuando colocó las... Vamos, eres nomás. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Un. Un. A ver, a ver, a ver. A tirar chitas nomás Menos uno Aquí se me para lajeando, mano Exploto todo, pero... ¿Por qué no sale mi cría, mano? ¿Alguien me puede explicar? Vamos, vamos, vamos Bueno, ya tengo caos La madre ¿Qué está pasando? Yo lo hago, mano Yo lo hago, no te preocupes No, pié, mano Este mago no hace nada Nada, miquín Uy, oye ¿Qué pasa con normalito, mano? Vuelvo a mi team, mano Vuelvo a mi team Regresa, si verte queremos En el otro team Bueno, es hora de regresar Bueno, es hora de regresar Momento de regresar Ahora, chí No, 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 no No, 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 no Ahí fue el otro Uy, uy Uy, uy ganamos ganamos hércoles win 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 si no puedes con ellos únete luz ok no muere el golem chucha que fue mi quien como no va a morir el golem mano que me estas contando que me estas contando mi quien que no ha muerto el golem vamos 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 a ver uy 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 hace el box y ver para que no le doy mano oh mano ese golem esta medio pendejo mi king oh la culita bueno puedes creer que no le he dado bueno no es que sea salado ni nada llévatela tu mano yo no le toco al golem mano yo no toco la dorada ven por acá hijo ven 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 uy buena buena tilín buena buena esa es mi king esa guají 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 oh oh como pasaron Todos son magos, gente Todo el mundo está jugando con magos Soy el único warrior, hermano ¿Qué pasó, hermano? Ahí está, mi king Vamos, 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 chicos Ustedes pueden, ustedes pueden Me ayuda, suelta una cría Aunque sea, mi king Buena, tres fall Ya, con eso ya El bro desaparece, hermano Oh, solo queda uno, hermano Aquí queda uno Uy, uy, uy ¿Qué fue, mi king? ¿Ah? Llévatela, mi king Llévatela, güina Hasta que yo no veo al golem, hermano ¿Qué eres, compa? ¿Y cómo vas a matar a tu compa, qué, hermano? Hasta que Hay salida, bro Te pegue, hermano Que desaparezcan las crías Uy, uy, si fue, hermano Si fue, o qué fue No se vayan mis kings Para que no vuelo, hermano No vuelo Uy, uy, uy Ahí está, hermano Quedó el machucha de todos, hermano Me voy por acá, mi king Libre, libre Chiver Ya que estoy libre, hermano Ahí me va a molestar acá Uy, uy, uy Uy, uy Decía, si ver Lo voy a hacer con más placer, hermano Uy, uy, uy Uy, qué está pasando, mi king Uy, qué fue, hermano Uy, uy, uy Se murió el caos Se murió el caos Oh, hasta ahora Nada de caos Me da mano Porque es así el juego, ¿ah? Que te paras cambiando de equipo Pissiver Ay, chicha Tiene razón Entró un war Entró un war, hermano Peligro, peligro Uy, uy Qué me estás contando Buena, buena, mi king Toma Ya tengo caos, gentita Toma Ganamos Ya Bueno, bueno Ya es todo por hoy Muchachos Paso a retirarme Nos vemos pronto Bueno, bueno He regresado a los videos Acá Vamos a Tener más cositas Uy, mira cuántos regalos Que rayon Está regalón, ¿ah? Está regalón, ¿ah? Está regalón, ¿eh? Cuántos regalitos, mi king, mano A ver Un king Por día Level 1 Se agradece Se agradece A ver acá Uy, chicha Que me haga humano Siete elemental Más quince Miércoles, manu Chao Gracias Gracias Uy, uy ¿Qué me estás contando? Uy, uy Me tiene que salir una falla Una falla, por favor Hasta aquí mi mala suerte, mano Antes en one Me salía, mano 900 puntos A ver A ver Coción Estampa para regalo Pesito Gracias, gracias Como siempre Rayon Pensando en ustedes Uy, uy, uy A ver, a ver Nada interesante Nada interesante Bueno, muchachos Este fue todo por hoy Gracias a todos Nos vemos en un próximo video Se cuidan Bye